Hace tiempo que no me acuerdo de ti Me llevó varias noches borrarte de mí Y ahora vienes a buscarme Pero es demasiado tarde Todo lo que en mí dejaste se fue lejos de aquí Hace tiempo que no sé nada de ti No te importó y no dudaste en marcharte de aquí Y ahora quieres recordarme Todo el daño que causaste Pero hoy mi corazón no llora más por mí Quieres brindar por todos los momentos que vivimos Y recordar todas estas palabras que nunca nos dijimos Ya dejé atrás todos los sueños rotos que nunca compartimos Y ahora vienes a buscarme Pero es demasiado tarde Todo lo que en mí dejaste se fue lejos de aquí Quieres brindar por todos los momentos que vivimos Y recordar todas estas palabras que nunca nos dijimos Ya dejé atrás todos los sueños rotos que nunca compartimos Debes saber que yo no vivo en el ayer Debes saber que yo no vivo en el ayer No hay más que hablar Dejemos el pasado atrás El pasado atrás ¡Gracias! ¡Gracias!